El dron turco Kisilelma realiza su primer vuelo en tándem con el dron Akinci. El caza no tripulado turco Kisilelma, de fabricación nacional, ha realizado su primer vuelo en tándem con el avión no tripulado de gran altitud y larga resistencia Akinci. El vuelo se llevó a cabo en el centro de entrenamiento y pruebas de vuelo Akinci, en el distrito de Korlum, cerca de Ankara, Turquía. Un video subido por Selçuk Bayraktar, funcionario de Baykar, muestra el despegue del caza no tripulado y su encuentro con el dron Akinci en pleno vuelo. Volaron de forma autónoma en formación cerrada y navegaron por el espacio aéreo. Se espera que este vuelo en tándem ayude al ejército turco a explorar la posibilidad de formar equipos no tripulados en combate en el futuro, sobre todo porque ambos sistemas no tripulados pueden apoyar operaciones de combate. Características. Presentado por primera vez en 2021, el caza no tripulado Kizilelma está propulsado por motores Turban AY-322F de Ucrania. El caza puede volar hasta 5 horas a una altitud máxima de 40.000 pies, 12,2 kilómetros, y a una velocidad de Mach 0,9. Está equipado con un radar AESA de Aselsan y puede lanzar misiles aire-aire Voddogan y Gotdogan. Por su parte, el avión no tripulado Bayraktar Akinci está diseñado para realizar misiones de ataque aire-tierra y aire-aire. Dispone de aterrizaje y despegue totalmente automáticos, y puede transportar cargas útiles como la bomba guiada MK-82 asistida por ALA, la mini munición inteligente MANCE y misiles L-UNTAS. Bienvenidos a nuestro canal Ercir Militar, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.